¿Qué es el dominio de una función? Primero vamos a definirlo, es el conjunto de valores de x que tienen y. ¿Cómo? Conjunto de valores de x que tienen y. Vamos a hacer primero una. Esto es el nivel de halcón en sangre que tú tienes un sábado por la noche, ¿vale? Te lo medimos desde, por ejemplo, las 12 de la noche hasta las 4, hasta las 5 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el dominio de definición de esta función? Pues desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, que es el intervalo en el que te hemos medido el nivel de halcón en sangre. Si quieres, vamos a poner mejor aquí 0, ¿no? Para que salga un número más pequeño. ¿Por qué es de 0 a 5? Porque si yo quiero saber el nivel que tienes a las 6 de la mañana, no lo he medido, así que no lo puedo saber. De esta función, ¿cuál es el dominio? ¡Chan, chan! ¿Por qué? Para valores menores que 0 no tiene valor. Yo he dibujado eso. Para valores mayores que 0, sí. Entonces, el dominio de esta es desde 0 a más infinito. Entonces, ¿qué funciones vamos a estudiar para ver cuál es su dominio? Pues vamos a estudiar las funciones. Primero, las polinómicas. ¿Qué tienen las polinómicas de especial? Que su dominio es todo R. ¿Por qué? Porque cualquier recta, cualquier función de grado 2, una recta, una parábola de grado 3 y superiores, para toda X tiene una Y. No tiene problema para sustituirla. Las primeras que tienen problemas son las racionales. Es decir, las que tienen X en el denominador. ¿Por qué? Pues vamos a calcular el dominio de la función f de X igual a 1 partido de X. ¿Qué pasa con esa función? ¿Qué quebranto tiene? ¿Tiene algún quebranto o no? Pues sí. Si yo hago una tabla de esta función, menos 3, menos 2, menos 1. Para menos 3 da menos un tercio, que es un número. Menos un medio, menos 1, 1, un medio, un tercio, son números. Pero, para el 0, ¿cuánto da? 1 partido 0. 1 partido 0, ¿qué número es? ¿Tienes la calculadora ahí? Hazlo, a ver qué te dice. 1 partido 0, por ahora, tienes que saber que no existe. Por tanto, esta función está definida en todos los números, salvo en el 0. Tenemos un problema en el 0, porque no podemos calcular cuánto vale. Si tienes una tarta de cumpleaños y nadie va a tu cumpleaños, ¿quién se come la tarta? Tú. Pues eso es que tú te comes la tarta. En general, para calcular el dominio de una función racional se iguala el denominador a 0. Se resuelve. Queda x igual a menos 2. Y el dominio es todos los números, salvo aquellos que hacen que el denominador sea 0. ¿Vale? Esto no tiene más. Te pueden poner una de segundo grado, da igual. Lo que hay arriba, por ahora, da igual. El dominio de esta sería todos los números, salvo el menos 1 y el 1. ¿Vale? Y así con todas. Coges el denominador, lo igualas a 0, el dominio es 0, digo todo R, menos los números que resuelvo en esa ecuación. Ahora, Houston, tenemos un segundo problema, que son las irracionales, ojo, cuidado, de índice par. Por ejemplo, raíz de x. Esta función es muy bonita, pero, ¿qué le pasa? raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 2, 1,71, raíz de 3, lo que tú quieras. Pero, no se puede hacer raíz cuadrada de menos 1, no se puede hacer raíz cuadrada de menos 2, entonces, el dominio es desde 0 a más infinito. En general, lo que haya dentro de la raíz de índice par, esto tiene que ser 2, 4, 8, etcétera, se hace, haciendo la inequación, vamos a usar el zurullo, zurullo, mayor o igual que 0. Ahora, te pueden tangar en el examen, te pueden poner raíz cúbica de x menos 4, el dominio de eso es todo R, porque es una raíz cúbica y se pueden hacer números negativos. Ahora bien, si te ponen dominio de raíz de x menos 2, ¡uh! ¡qué difícil! Tengo que hacer x menos 2 mayor o igual que 0 y de aquí sale x mayor o igual que 2, así que el dominio es desde 2 hasta más infinito. Más difícil que esto. Te pueden poner una raíz cuadrada con un cuadrado dentro. Por ejemplo, te pueden poner raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues lo de dentro, esto es lo último que hicimos ayer, ¿te acuerdas o no? Tiene ecuaciones con grado 2 que se hacían, se igualaban a 0 y esto da más 2 y menos 2. Y ahora te coges un número de aquí, 0, 3 y menos 3. Sustituyes y te queda 0 al cuadrado, 0 al cuadrado menos 4 es menos 4. Como es menor que 0, esta parte no me vale. El 3 te da 3 al cuadrado menos 4, 0, 5. Esta parte sí y esta parte sí. Entonces, el dominio de esta función es desde menos infinito hasta menos 2 unión 2 más infinito y punto pelota.